No tienen luz, no tienen agua, no tienen nada. No les pasan ni siquiera la comida, se les comen la comida. Cuéntanos, tú como familiar, las cosas que tienes que pasar acá cuando traes la comida a tu mariente. Cola, lluvia, soportamos lluvia, las colas, los insultos del director. Trata uno mal ese señor, no le puedes preguntar porque te quiere pegar con grosería. Saca a los perros, se los echa a la gente. Mi hijo tiene siete meses aquí detenido. Se la tienen montada, se la tienen dedicada a mi hijo. Todos esos funcionarios ahí adentro. Hubo un funcionario que le pegó una cachetada a mi hijo. Le decía groserías. Me mencionaba a mí, le mencionaba a su madre, provocándolo.